Estuvo mejor, se jugaron más, o sea, se arriesgaron más que la última vez, ¿se acuerdan? Que dijimos que se quedaron tan atrás, tan achicados, esta vez salieron más pa' Frenchy, y eso está muy bien. Hubo problemas de afinación muy importantes, inclusive cuando empezaron me pareció como que entró en un tono que no era el que tenía que ser, algo pasó ahí que no entendí, y hubo desafinaciones importantes, así que a trabajar en eso, ¿sí? Era muy difícil para ustedes eso, porque es muy opuesto a cómo están formados, a la educación que tienen, a no tener calle, a no ir al almacén, ¿viste? No, calle, calle, calle de calle, que te pasara de todo. Va al chilo. No, no, pero no tiene nada que ver eso, Nacha. Vos tenés mucho, sí tiene mucho. No, digo, pero no sé, vos tampoco me conocés como para decir cuánta calle tengo. No, pero importa, pero la calle se nota, la calle se lee. No ves calle. Pero está bien, no te digo que esté mal, es que lo que sos, y lo que sos siempre tiene que estar bien. Hay que aceptar lo que uno es y de ahí crecer, ¿sí? Y no resistir, porque observo que mucha gente resiste la información, eso le pasa a muchos actores, le pasa a mucha gente, y lo que pasa cuando resisten la información, que no se abren a recibirla. Puedo estar equivocada, ¿eh? Puedo estar equivocada. Pero cuando ustedes resisten, hay algo que no les permite estar disponibles, y en el escenario hay que estar siempre disponible, siempre disponible a lo que se propone. Entonces, en ese sentido, me gustó porque estuvieron disponibles al ritmo, a pesar de que él era muy ajeno a ustedes. Así que yo voy a valorar eso, y por favor trabajen la afinación, la afinación, la afinación, la afinación. La afinación, la afinación, la afinación. Y el voto secreto de Nacha Guevara. Yo tengo una duda. ¿Es verdad que este ritmo es ajeno a ustedes, siendo tan jóvenes?